Algunos servidores turísticos manifestaron su opinión con respecto al choque que hubo entre dos embarcaciones náuticas y adjudicaron la responsabilidad a la imprudencia y falta de capacitación de los marineros. Entonces para mí sorprendente, pero sí indiscutiblemente debemos de redoblar el tema de capacitación porque en ese caso iban no solamente marineros, colaboradores, iban también turistas y como siempre se juega la imagen de Cancún ante un accidente que indiscutiblemente se pudo evitar porque hay accidentes que siempre parece ser que tienen algo de mala coincidencia, pero en este caso las señales que hubo imprudencia, falta de cuidado y posiblemente falta de capacitación. Por su parte, algunas cámaras empresariales pidieron redoblar las acciones de vigilancia y de señalización marítima para prevenir futuros accidentes. Es un tema importante que siempre tendrá que estar al que le corresponda, tiene que forzosamente proporcionar toda la señalización, las órdenes que tengan que dar para que todos sepan qué hacer. En la Cámara, Germán Espiridión, Paranotivisión, Linda Wall.